Dale al botón para en casa con el celular, una fotito rápida. Ahí lo tenemos para la masa, ¿qué necesitamos? 250 gramos de manteca, ¿qué más? 250 gramos de azúcar y dos huevetes infaltables. Por supuesto, ralladura de naranja o de limón o de mandarina, lo que quieras, pero un cítrico le va a venir. Riquísimo, 400 gramos de harina, 4, 0, 100 gramitos de fécula, perdón, de almidón de maíz, o bueno, fécula de maíz, 20 gramos de polvo de hornear, una cucharadita de sal y dulce de leche como si no hubiera mañana, como si se acabara el mundo. Así que le damos brío. Profe, ¿cómo empezamos la receta? Así mismo, bueno, acá tenemos la harina 4, 0, que yo, como dice la receta, le puse ese toquecito de fécula de maíz. Esta harina 4, 0 ya tiene el polvo de hornear, así que colocamos acá en un bol y luego, ¿cómo, profe? No, 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 le iba a decir a la gente en casa, entonces esta harina es harina 4, 0, lleva una cucharadita de polvo de hornear, perfecto. Pero también podríamos usar la harina leudante, perfectamente, ¿sí? Muy bien. Y podría ser todo harina leudante, pero me encanta cómo queda la textura con este toquecito de fécula de maíz. La verdad es que para la gente que está en casa, si no lo ha probado, que pruebe la fécula de maíz porque le da un toque muy esponjoso y sobre todo húmedo a la masa. Y le da como más suavidad para esa la masa. Queda muy bien, yo no lo sabía y la profe Rocío la verdad es que me lo descubrió. Normalmente todas las pastafuelas que solemos comer acá en Paraguay, sobre todo, son todas con harina leudante. Sí. Y azúcar común. Perfecto. Entonces, acá yo tengo un toquecito de azúcar impalpable que ya tiene la ralladura de limón. Genial. Y después, Dani, tenemos la manteca. La manteca. Y vamos a hacer, Dani, un pequeño arenado. Una vez que tenemos... O sea, acá es exactamente como hacer un vellú. Sí. Es nada más hacer un arenadito acá. Y luego, una vez que tenemos el arenado totalmente hecho, Dani, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un huevo. Un huevete. Un huevo. Si por ahí con ese huevo nos llega a unirse la masa, nos queda una cucharita de leche, dos cucharitas de leche, ¿verdad? Genial. Así que es sumamente importante eso. Y también está bueno recordar que como toda masa quebrada, ¿verdad? Porque hay varias masas quebradas, Dani. Sablé, sucré, frisé. Bueno, la masa frola es una quebrada, pero que tiene ese toquecito de polvo hornear. Entonces, le hace como más esponjocita, más tiernita. Y bueno, entonces, una vez que tenemos el arenado, Dani, agregamos el huevo. Muy bien. ¿Refrigeramos cuánto tiempo una vez tenemos la masa? Lo ideal sería una hora. Una horita. Una horita por lo menos. Bueno, nosotros acá vamos a poner prácticamente directamente, ¿verdad? Vamos a ponzar un moldecito que acá no sé si la cámara puede tomar. De repente a veces yo traje acá una que es con el molde desmontable. No sé si querés mostrar. Pero, claro, pero, o sea, de última podemos hacer una fuentecita y no desmoldamos, Dani. Y sí, pero son muy cómodos, ¿ves? Directamente los levantas un poquito y puedes desmoldar rápido. También te muestro, sí. Ahí está. Ahí le ponemos, inclusive podemos llevar, acá se rompió un chiqui de tan crocante que está la masa, podemos poner directamente con la base. O sea que, sí, con la base así, este, nos, nos, digamos. Nos va a aguantar más, no se nos va a romper. No se nos va a quebrar, exactamente. Pero ese moldecito, Dani, mira. Pero ese también está muy guay, ¿eh? Claro, si hacemos con un moldecito así como este, no necesitamos desmoldar. Claro. Claro, o sea, directamente comemos ahí exactamente. Eso también es buen dato, ¿eh? Partimos mejor de allí. Sí, sí, sí. Así mismo. Muy bien. Bueno, acá tenemos, como dije, la masa casi lista. Voy a bajar ahora un ratito a la mesada. Ajá. Y qué voy a hacer, Dani, es nada más unir esta masa. Muy bien, yo te voy a ir limpiando, profe, aquí siempre. Como decimos, en la cocina hay que tener limpieza y orden. Es importante esto porque si no, se tendría la de San Quintín. Es espectacular. Bueno, y una vez que logramos unir toda la masa, vamos a llevar un ratito a frío y a poner en el molde esta masa y luego la hacemos. O sea, me preguntan siempre si la pasta frola tiene una precocción. La pasta frola no tiene una precocción directamente. Ponemos la masa, rellenamos con el dulce de leche la pradera, por supuesto. Sí. El repostero, Dani. ¿Leche te va a hacer falta? No, mira cómo se está uniendo perfectamente. Bueno, yo de todas formas te había puesto una cucharadita de leche. Qué bueno, qué bueno. Y por su que estamos esperándola como... Claro, se está haciendo esperar ahora la vaquita. Bueno, lo importante es decir, Dani, que esta masa, yo la estoy poniendo directamente con la mano, pero lo ideal, como dije, es que repose en la heladera por lo menos una hora. Y bueno, y después vamos a poner el dulce de leche y después tenemos que hacer las tiritas, Dani. Muy bien. Esas tiritas normalmente, te cuento lo que pasa en clase. Que van pasadas de harina. No, sí, me dicen siempre, profe, se me rompe la tirita, se me rompe la tirita. Entonces le pongo un chiqui más de harina. Lo ideal es que no, que llevemos la masa de vuelta frío y que una vez que esté bien fría, cortamos las tiritas. Siempre tratamos de hacer todas iguales en la medida que se pueda, ¿verdad? Y si no, de repente también ahora está de moda, este, aflojar un chiqui más la masa y poner en una manga con un pico liso y hacerle las tiritas. Ah, Miguel, eso también está guay. Claro, claro. Sí, así que ningún problema. Y bueno, en el siguiente bloquecito, Dani, vamos a cargar con el dulce de leche repostero y vamos a poner las tiritas y vamos a pintar con huevo. Perfecto. Le pintamos bien con el huevo y se va al horno. ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿20 minutos? 30 minutos, 25, 30 minutos. Y al salir le vamos a pintar con mermelada reducida. Muy bien. Que como ya dije varias veces, hervimos en una cacerolita 100 gramos de mermelada de durazno, 100 de azúcar y 100 gramos de agua. Perfecto, bueno. Revolvemos. Y ya la tenemos. Ya la tenemos. Yo lo que te quiero preguntar, ¿con esa masa la vas a pinchar? ¿No vas a...? Le voy a pinchar con un tenedorcito, había llevado un ratito a frío. Vale. Y en el siguiente bloque le relleno con dulce de leche, por supuesto, repostero, como dije, de la pradera, y hacemos las tiritas. Bueno, pues ya está, enseguida volvemos aquí a la cocina. Voy a preparar la propia cocina. No, esto no se puede. Vamos a cortar una porción. Atención. Vamos a cortar una porción. Son caronera. En vivo. Sí, y sobre todo cuando usamos el dulce de leche repostero que se queda ahí. Mira lo que es esto. ¿Cómo se notan los productos de la pradera y la mano de la propia cocina? Claro, sobre todo. Yo quiero comer esta partecita. Esta partecita con el toco. Sí, el borde. Con el toco. No compres nada, Pati. Es pa' ahí, ¿eh? Sí, señor. A ver, prueban vivo, ¿eh? ¿Qué?